Hola, ¿cómo están? Soy El Negro, es El Negro Vlog. Estoy de nuevo aquí en Azcaposaico, en la Feria de Escrituras Espectaculares García. Esta vez me invitaron a la inauguración de este juego, el juego que tengo acá atrás. Lo vamos a estrenar aquí en la Ciudad de México. Es el juego Cúpiter. Este es un tipo péndulo. Ahorita en un ratito más me voy a subir junto con nuestros compañeros para probarlo. Y desde antemano sé que se va a sentir muy feo. Así que en un momento más se los muestro, chavos. Díganme. Miren, chavos, esta es la pieza. Es una pieza muy alta. Miren, 16 metros. Pesa 23 toneladas. Se necesitan 10 hombres para poder levantarla. Se transporta en un remolque. Y es para 24 personas. Ahorita por la pandemia, pues nada más se puede en 12. Pero soporta 24. La van armando. Es una pieza armable. Como pueden ver, son unas tijeras. Y de este lado pueden ver que está el remolque. Así que desarman todo esto. Lo colocan en el remolque de aquí atrás. Y pues así lo transportan a sus diferentes ferias. Ahora sí, ya vamos de subida, chavos. ¿Va? Vamos a prepararme. Voy a agarrar este asiento. Ahí están todos nuestros compañeros del medio a visitar la punta de Sexta. Hubo mucho hérvico. Estamos aquí todos. Ya está empezando esta madre. Ahorita les voy a dar la vuelta. Porque vean qué pedo. Como... Se lo vuelan de llamo. 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 Se entra ya. Se vean que lo vean, cabrón, ¿no? Pero estamos moviendo. Ahora sí. Es que es a lo chido. Creo que voy a sacarlo chido. Dile. Vean, estamos de cabeza. De la serie al revés. Vean. De la serie al revés. ¡Wow! 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 ¿Por qué? ¡Wow! No va a decir que te sale esta madre. ¡Ya, no va a ver! ¡Wow! ¡Pues es de cabeza, güey! ¡Toma! ¡Vean, estoy! ¡Vean, ya! ¡Y que ya estoy tocando el asiento, güey! ¡Nadie está tocando el asiento! Creo que ya se acabó este pedo. Pincha de la llena. Está muy cabrón. ¡Pues es de cabeza! Parece que te sale del asiento, pero no te sale del asiento. La verdad sí, está muy intenso. Este... Yo me subí por quedar bien. Nada es cierto. Traer la cámara y moverte ahí por el asiento. Sí, es una experiencia diferente. Sentí que me salía. Se ponen de cabeza. Esta madre, vean. O sea, de entrada no llena el asiento como para tener tanta seguridad. Y ya saben, chao, si les gustó el video, si no les gustó, dejen su comentario. Suscríbanse, compartan el video. Nos vemos con la otra, negros. ¡Diviértanse! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!